Nuestro texto hermanos que hemos estado meditando y hemos ido viendo cada una de estas partes es 1 Timoteo 3.2 y nos hemos detenido aquí ya por varias semanas porque la idea es analizar cada uno de estos requisitos y también analizarlos en nuestra vida y ver si estamos nosotros viviendo de esta manera o si hay algo que nos está haciendo falta como hijos de Dios. Ese es el ideal vamos a decir de lo que Dios quiere que sea cada creyente y describe si bien en Gálatas 5.22 y 23 nos habla del fruto del Espíritu Santo vemos que esta parte hermanos nos habla del carácter de cuestiones a lo mejor que podemos ver son un poquito más personales en cada individuo y donde podemos notar también su fe, su crecimiento, su entrega a Dios porque definitivamente el poder tener todo esto hermanos va a depender como lo hemos estado enfatizando de una comunión con Dios de una entrega a Dios de verdad de ser hijos de Dios y de verdad de amarle. Fuera de esto hermanos pues eso puedo decirles que son patrañas o sea el creyente que vive como él quiere que hace lo que quiere que vive como bien le parece pues está engañando. No, eso no es una verdadera vida cristiana y aquí nos describe como debemos de ser y por eso es que nos hemos detenido poco a poco en cada una de estas partes para entenderlo. Entonces dice el texto pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer sobrio y ahora nos viene prudente decoroso hospedador apto para enseñar y espero en Dios que podamos ver hoy acerca de prudente y avancemos tal vez también en cuanto a lo que la Biblia habla de ser decoroso. Ahora nos encontramos hermanos a ver quiero cómo puedo explicar esto cuando nosotros vemos las palabras en el griego o en el hebreo y nosotros vemos la palabra en la que fue traducida no es que esté mal traducida pero escúchenme bien hay palabras hermanos hay palabras de un idioma al otro que no tienen una traducción literal que no tienen una traducción literal hay frases que si nosotros las traducimos inclusive de un idioma al otro no las podemos traducir literalmente porque no significan nada. Por ejemplo Irma la expresión whatsapp en inglés si yo lo traduzco literalmente whatsapp cual sería la traducción literal Irma? Es como que arriba que arriba que arriba y eso no tiene ningún sentido eso inclusive en inglés no tiene un sentido de o sea que arriba que arriba que arriba del techo que arriba del cielo pero es una expresión idiomática que se usa en inglés para decir ahora otra expresión idiomática que onda que tampoco si la traducimos en inglés que onda o sea piensen ustedes no what web por ejemplo o no sé qué tipo de onda no pero si yo lo traduzco de esa manera tampoco tiene sentido pero cuando yo le digo usted qué onda que me entiende hermano cómo estás qué pasa de la misma manera hermanos tal vez es un ejemplo muy burdo lo que estoy haciendo pero tratando de que entendamos que hay expresiones y hay frases en inglés en griego perdón en hebreo hay palabras que tenemos que buscar muchas formas de traducir porque esa palabra en inglés en griego perdón 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 en Entonces, lo que hacemos, hermanos, cuando predicamos es esto, ¿verdad? Es cuando estudiamos y vemos el idioma, entonces tratamos de dar diferentes ideas para entender el concepto, para que podamos comprenderlo. La palabra que se utiliza aquí, hermanos, es la palabra griega y nuevamente, como lo he estado poniendo, sofron. Esa es la palabra, aquí la tengo en griego, sofron, y es la palabra que se traduce como prudente. Y ahora, les voy a ir dando varias definiciones, ¿ok? Esta que pongo aquí es la primera de varias, porque como les digo, es una palabra que sería difícil de traducir, no imposible, hermanos, pero que no podíamos traducirla nosotros con una sola palabra en español, sino tenemos que pensar en varios conceptos, lo que estaba diciendo aquí el escritor. Y uno de los conceptos, hermanos, es este, sano de mente, discreto, controlado. Podríamos también hablar de casto, templado, podríamos hablar de juicioso, de alguien que está en perfecto control de sus instintos sensuales. Es una persona que tiene una mente sana. Ahora, ¿esto qué significa, hermanos? Que estamos hablando de alguien que no tiene una mente enferma. Esa sería una de las traducciones. Prudente. Ahora, tal vez a usted no le parezca que el vocablo en español prudente nos da esa idea, y es lo que acabo de explicar, ¿verdad? Que en el griego, en el original, tiene tal vez una proyección más allá de lo que nosotros vemos en una sola palabra en español. Esto entonces significa, hermanos, que el creyente debe tener una mente sana. Ahora, aquí entonces me lleva a una pregunta. ¿Hay creyentes, hay hermanos, hay pastores que tienen una mente enferma? Y tristemente, hermanos, la respuesta es, sí. Ahora, tal vez haya alguien que diga, hermano, me está diciendo loco, no estoy ofendiendo a nadie. Y espero que usted entienda lo que yo voy a explicar durante los siguientes minutos. Pero quiero decirle, hermano, con el corazón en la mano, que todos, aquí a cada uno de ustedes que veo yo mismo, de alguna manera, hermanos, hemos tenido un tipo o tenemos un tipo de daño mental. No me, no me quieran crucificar, no quieran lincharme, por lo que estoy diciendo, pensar que estoy loco. Pero literalmente, hermanos, todos, de alguna forma, cada persona en este mundo, de alguna manera, tenemos algún tipo de problema en nuestra mente. Ahora, quiero ver, quiero ver dos textos, hermanos, para hablar de esto que estoy diciendo. Y quiero también que al decir esto, al decir lo que estoy, lo que estoy hablando esta mañana, pensemos en nosotros, en la profundidad de nuestra mente, de nuestro corazón, y que de verdad esto nos lleve a Dios a decir, Señor, sana mi vida, sana mi corazón, sana mi mente. Realmente, si reconocemos, hermanos, que hay algo ahí que nos ha estado afectando, porque el único realmente que puede sanar esa mente es Dios. Es el único que tiene el poder de hacerlo. Lamentablemente, a veces nosotros no nos damos cuenta. Y a veces inclusive, y me parece muy prudente lo que dice Pablo, porque inclusive somos creyentes, pero a veces, fíjense, ¿Cómo hay creyentes que siguen manipulando su espiritualidad con sus problemas mentales? ¿Escuchó lo que dije? Manipulan la espiritualidad con los problemas mentales que tienen. Inclusive se crea en una teología, pero es de acuerdo a la situación mental que tiene. Y hermanos, tenemos que reconocer que algo que Dios quiere hacer en nuestra vida, es sanarnos mentalmente, para que podamos servirle a Dios. El primer texto que quiero que vean, en cuanto a esto, está en Marcos 5.15, y es la ocasión de un hombre que había sido endemoniado. Un hombre que no solamente había tenido un demonio, sino había tenido una legión. Un endemoniado que hacía cosas terribles, que lo ataban con cadenas y las rompía, que vivía entre los sepulcros, que actuaba literalmente como si estuviera completamente loco. Y que probablemente cuando la gente, hermanos, lo vio, pensó, esta persona está loca de remate. Y normalmente la gente a veces confunde a un endemoniado con un loco. Pero dice el texto, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. Atormentado del demonio. Y no tengo tal vez en esta mañana que hablar mucho de esto, porque ya en otras ocasiones les he hablado de que esto es algo real, de que esto es una realidad. Los creyentes, hermanos, no podemos ser poseídos por el maligno. El maligno no nos toca. Nosotros estamos en la mano de nuestro Señor Jesucristo y nadie nos puede arrebatar de su bendita mano. El que diga a alguien que un creyente fue poseído está hablando una incoherencia y está hablando una herejía que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, un creyente, un verdadero, un genuino creyente en Jesucristo no puede ser poseído. Pero una persona que no cree en Jesucristo, hermanos, sí puede ser poseído. Ahora, a lo mejor hay alguna persona que me dice, no, eso fue lo que sucedió en el tiempo de Cristo. Yo quiero decirle, si usted me permite, y es una experiencia propia, yo estuve en dos ocasiones, en dos ocasiones con dos señoritas que estuvieron poseídas y vivimos unas experiencias muy bonitas, por un lado, ver el poder de Dios, pero aterradoras. Y la verdad, lo he dicho, no quisiera volver a estar en algo así, no fue algo agradable, pero somos los únicos que podemos hacerlo, los creyentes. ¿Sucede? Sí sucede. Hoy en día, hermanos, la gente, la gente está más perdida que nunca. La gente está adorando abominaciones, adora a la muerte, la gente se llena con cosas de terror, la gente se llena con juegos de ouija y todo tipo de cosas, y eso es sencillamente abrir una puerta para el diablo. Y cuando la gente abre más y más esa puerta, esa gente, hermanos, llega a ser poseída por el maligno, literalmente. Pero en el pasaje, hermanos, dice que ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, ¿se acuerdan? Este gadareno había tenido una legión, una cantidad enorme de demonios, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Qué interesante, ¿no? Tuvieron miedo del poder que había. O sea, imagina usted esto, si usted ve algo terrible, un espíritu maligno, moviendo cosas, haciendo cosas, y luego ve a alguien que tiene más poder, entonces usted dice, bueno, hay alguien más poderoso que eso. Y efectivamente, ¿quién es más poderoso que el diablo? Nuestro Dios. No hay nada que él no pueda hacer. No hay nada imposible para él. Y aún la gente, hermanos, endemoniada, y aún la gente que está atormentada, tiene liberación en el poder de nuestro Dios. Algo que quiero que noten, es que esta persona dice que ahora está en su juicio cabal. ¿Qué significa entonces cómo estaba esa persona? No estaba en su juicio cabal. El demonio no solamente le había atormentado físicamente, porque rompía las cosas con las que le ataban, se golpeaba, se caía, estaba en los sepulcros, pero también, hermanos, el demonio había atormentado su mente. Y su mente no estaba bien. Su mente no tenía un juicio. Y de la misma forma, hermanos, puedo yo decirle que el diablo nos ha atormentado en nuestra mente. Piense, ¿cuántos años de pecado antes de que conociéramos a Cristo? Bueno, y no solamente años, tal vez podría hablar de siglos de pecado. En mi caso particular, yo conocí a Cristo por el mismo tiempo que mi padre. De hecho, creo que yo conocí primero a Cristo y después invité a mi papá y mi papá conoció a Cristo. Pero él venía de una línea de gente que no conocía a Cristo. Mi abuelita no conocía a Cristo, ella conoció después. Mi abuelo, pues mi papá ni lo conoció porque murió siendo muy joven. Y si de ahí yo me voy hacia atrás, pues puedo pensar que no hubo gente en mi familia que conociera a Cristo. Entonces estoy hablando de una generación tras otra generación, haciéndolo malo, desobedeciendo a Dios, sin conocimiento de las Escrituras. Cuando nosotros hermanos conocimos a Cristo, la amiga de mi papá le regaló unas Biblias. Y me acuerdo que el detalle que el pastor de la iglesia, hermano Guzmán, hacía broma de ello, es que nuestras Biblias, mi papá es encuadernador, tal vez ustedes recuerdan esto. Entonces teníamos unas Biblias, tal vez las más bonitas de la iglesia, las pastas más hermosas, de las Biblias que mi papá nos había encuadernado. Pero lo curioso es que abrías la Biblia y la Biblia empezaba en el libro de Levítico. Nos habían regalado unas Biblias que pues estaban usadas, a lo mejor se les habían ya caído unos libros, ya ven que se despastan y luego se empiezan a deshacer. Y nuestras Biblias empezaban en Levítico, les faltaba el Pentateuco. Pero nosotros no sabíamos. Yo jamás en mi vida había visto una Biblia, no conocía absolutamente qué era una Biblia. Para mí estaba completa. No había forma de que yo supiera que le faltaban libros. Entonces, hermanos, cuando yo pienso en todo el tiempo que nosotros no conocimos a Cristo y nuestros padres, y lamentablemente, y no, nuevamente, hermanos, no es, no predico con el propósito de hacer sentir mal a los padres o a la gente, pero lo que predico es la verdad. Eso nos hizo daño. Porque vivimos una vida y tal vez, Mari, tú puedes pensar, ¿no?, en tu vida antes de Cristo y tu vida hacia atrás y cada uno de nosotros y cosas que vimos en nuestros padres y cosas que vimos en la gente que lamentablemente, hermanos, nos dañó. Y yo pienso que casi siempre cuando nosotros hablamos de alguien que tiene un problema mental o cuando hablamos acerca de la posibilidad de tener problemas mentales, siempre pensamos en otra gente, ¿no? Miramos a los demás. Ah, el hermano o la hermana tuvo una vida muy difícil. Ah, sí, es que, pues, inclusive, creo que sus padres abusaron de ella, ¿no? Y empezamos nosotros a tratar de lanzar, como quien dice, la pelotita para otro lado porque decimos, no, que a mí no me miren, ¿verdad? Que piensen en los hermanos, en la hermana, en la hermana que nos ha contado un testimonio terrible, el hermano que nos dijo todo lo que sufrió y de chiquito le fue muy mal, luego lo metieron a la cárcel y creo que en la cárcel abusaron de él. Ellos sí deben de tener una mente bien afectada. No, hermano, no estoy hablando de esos casos, estoy hablando de mí, estoy hablando de usted. Estoy hablando de todas las cosas, hermanos, con las que nuestra mente fue afectada desde que nosotros fuimos pequeños y tal vez cosas, hermanos, que ni siquiera nosotros tuvimos control. Creo que yo una vez lo comenté aquí, cuando éramos chiquitos mi papá tenía un servicio de un deportivo muy bueno, hermanos, el deportivo Chapultepec, bueno, para los que sean de la Ciudad de México, era un servicio, tenía prestaciones mi papá muy buenas de su trabajo y una vez fuimos nosotros caminando de la casa porque queríamos, íbamos a nadar, había peluquería, había vapor, había cancha de tenis, cancha de básquetbol, gimnasio, había hasta cine en el deportivo, entonces, era un día de diversión y nos fuimos mis hermanos, Rubén, Javier y yo, cuando salimos, nosotros pues ya salimos cansados, imagínense, caminamos hasta el lugar pero a la salida pues nosotros no queríamos ya caminar y entonces nuestras credenciales del deportivo venían en una como carterita de plástico y entonces empezamos a tratar de vender las carteritas para sacar el dinero para el camión bueno hermanos un hombre nos dijo yo les doy ahorita el dinero no se preocupe y nos llevó un camellón me acuerdo y ahí en el camellón nos dijo yo les voy a dar dinero pero ustedes mañana vienen para que me ayuden y entonces hermanos abrió una revista pornográfica en los ojos de mis dos hermanos y yo que yo creo que yo tendría máximo nueve años de edad jamás había yo visto algo así nunca en mi vida yo había visto nada y él me dijo saben lo que es verdad y yo pues por hacerme el valiente o no se le dije si nos dio dinero y nos dijo mañana ustedes vengan y me van a ayudar a vender esto obviamente regresamos cuando regresó mi papá le contamos no fuimos a eso pero fue traumático hermanos o sea lo que quiero que piensen es que mente tan puerca y tan sucia de una persona de dañar la mente de un niño si yo tenía nueve Rubén debió tener ocho o siete siete años y Javier cinco pues éramos unos niños y este hombre sucio y nosotros pues en nuestra necesidad no nos tocó no piense que abusó de nosotros abusó mentalmente verdad nos mostró imágenes que nuestros ojos no debieron de haber visto a esa edad pues a ninguna edad tienes razón Irma a ninguna edad debemos de ver algo así pero a una edad tan temprana y eso hermanos de alguna forma afecta tu mente ¿no es cierto? de alguna forma te daña de alguna forma te abre un panorama que tú ni siquiera habías considerado en tu vida o sea imagínate ¿qué edad tiene Belén? nueve años o sea imagínense un niñito así que yo los veo tan inocentes tan bonitos sirviendo a Dios aquí en la iglesia y que tú o sea es es este como decimos no se vale es gente malvada perversa vil que se está aprovechando yo pienso si a mí me hubiera me hubiera pasado que unos niños vienen y me piden pues cuánto costaría en aquel tiempo el camión un peso tal vez o menos yo creo que cincuenta centavos pues yo les doy tomen que Dios les ayude Dios les bendiga veo que me están vendiendo algo o sea que no están haciendo una transa ni nada están pues realmente quieren para el camión y era lo que queríamos pues tomen esto y váyanse pero no voy a dañar estos niños y de ahí voy a ver que puedo yo obtener quiero con esto pensar entonces que pues hemos vivido diferentes experiencias hermanos y el pecado de siglos ha traído esas secuelas en nuestra vida de enfermedad ahora yo quiero decir algo que es algo que yo sé por la palabra de Dios y por experiencia cuando tú le entregas tu vida a Cristo de verdad cuando te arrepientes genuinamente y le entregas tu vida a Jesucristo él se va a encargar de limpiar de lavar y él se va a encargar de de arreglar tu vida y de arreglar tu mente para que entonces como dice nuestro texto ¿qué sucedió? lo bien sentado vestido él no estaba sentado él andaba corriendo por todos lados como loco él no andaba vestido él andaba encuerado él se quitaba la ropa le ponían ropa y la aventaba y dice en su juicio cabal solamente cuando nosotros le entregamos de verdad nuestra vida a Dios hermanos es cuando va a venir esa sanidad mental y nuevamente hermanos nos vuelve a llevar a pensar lo frágiles que somos los seres humanos una situación hermanos puede descontrolar nuestra mente ahora Aurora el otro día que platicábamos yo comparto contigo cuando me enfermé de COVID me dio ansiedad el COVID me causó ansiedad y en mi mente yo empezaba a decir no tengo ningún problema Irma y yo estamos bien tenemos una situación que yo esté angustiado por mi economía o que esté pensando en algún problema no hay nada pero sencillamente el COVID nos había afectado somos tan frágiles hermanos que por eso tenemos que buscar a Dios es nuevamente el grito el mensaje necesitamos nosotros a Dios porque estoy aquí porque yo necesito a Dios Él no necesita de mí pero yo lo necesito a Él todo el tiempo y sin Él hermanos yo estoy perdido en esas noches y creo que te lo contaba Aurora cuando yo estaba con esos esa ansiedad y es algo horrible es algo horrible de verdad eran momentos agridulces porque me acostaba ahora sí que perdonen la expresión como decimos aquí en México como el perro porque yo estaba en un cuarto y él me estaba en el otro los dos estábamos enfermos y no queríamos que aumentara el virus y allá solo verdad como decimos aquí como el perro y en mi mente no podía no podía dormir y entonces estaba orando llorando y hermanos me quedaba dormido orando despertaba y en el momento no sentía nada pero de repente otra vez venía esa ah se siente horrible y otra vez orar hasta quedarme otra vez dormido hermanos nuevamente volví a darme cuenta que la única persona que me pude ayudar era Dios es el único que nos puede ayudar ahora ¿por qué necesitamos nosotros como creyentes ok a ver vamos a vamos a entenderlo estamos hablando aquí del caso de un incrédulo ¿verdad? y estamos hablando de alguien que no conocía a Cristo estamos hablando de un endemoniado no un incrédulo común y corriente sino estoy hablando del caso de un endemoniado ¿verdad? alguien que tenía no solamente un demonio tenía una legión estaba completamente lleno de demonios y entonces usted podría decirme pero yo ya soy creyente hermano y ahora que yo ya soy creyente pues yo ya yo ya no puedo tener problemas mentales porque ya creo en Cristo así que si me aparto o si me alejo de Dios o si no voy a la iglesia pues yo estoy bien con Dios yo no voy a la iglesia pero pues yo estoy en comunión con Dios y yo estoy protegido no hay ningún problema quiero que lo piense dos veces porque ahora quiero verle quiero mostrarle otro pasaje en el capítulo 15 del libro de Lucas hermanos disculpenme tantito en el capítulo 15 del libro de Lucas hermanos es un pasaje que se utiliza mucho para hablar de la salvación y para predicar el evangelio lo cual yo no tengo ningún problema pero realmente el pasaje no está hablando de un incrédulo porque está hablando de un hijo no es cierto usted recuerda el pasaje viene un hijo que es el hijo menor y le dice a su padre padre dame la mitad de los bienes que a mí me corresponden y el padre le da los bienes que le corresponden y él se va y dice la biblia que gasta el dinero con rameras y gasta el dinero de una forma completamente disoluta no se embriaguez con vino dice la biblia en lo cual hay disolución ahora este hijo hermanos tenía todo al lado de su padre tenía la bendición de la hacienda tenía la bendición del alimento tenía los cuidados de su padre como tú y yo que somos hijos de Dios tenemos todo eso pero en un momento en su vida hermanos esta persona dijo que habrá del otro lado como tal vez hay creyentes que en algún momento dicen bueno y que se sentirá apostar yo no recomiendo a nadie hermanos que anda apostando no recomiendo a nadie que esté jugando su dinero pero hay gente que piensa de esa manera no es cierto y que dice bueno que se sentirá que se sentirá ganar dinero vendiendo un poco un poco de droga y tal vez hay gente que piensa pues a la adrenalina del momento no este pasan programas en la televisión de gente en los aeropuertos que los descubren con droga no y a lo mejor hay quien piensa que emoción será el llevarla y ganarse dos mil tres mil dólares en un ratito nada más por pasarlo que se sentirá tal vez el joven que crece en un lugar cristiano en algún momento bueno y estos muchachos que sentirán cuando toman eso y se van de fiesta yo nunca me he ido de fiesta yo nunca me he ido de parranda y empezamos hermanos a pensar que habrá del otro lado yo le voy a decir lo que hay del otro lado hay dolor hay angustia hay destrucción y yo quiero decirle que Dios nos ha puesto de este lado ahora para bendición pero si nosotros nos vamos del otro lado no va a haber nada bueno sin embargo hay creyentes que coquetean verdad con el pecado que se sentirá esto vamos a jugar a ver quien peca primero vamos a ver que se siente haciendo esto que se sentirá tener a cualquier mujer yo soy casado tengo mi esposa pero que se sentirá tener varias mujeres y poder llegar a un lugar y pagar y y tener una mujer la mujer más guapa jamás hermanos he estado en un burdel ni en nada de eso pero sé obviamente que la gente paga por eso y sé también o sea no soy un ingenuo que hay gente que paga cantidades fuertes verdad por tener a personas exclusivas o hasta todo tipo de porquería que hay no que se sentirá eso que se sentirá ser querido por todos tener fama es común también o bueno no sé era común en otros años cuando llegaba el borrachito con dinero y una ronda para todos y todos los de la cantina felices ah nuestro amigo verdad que nos nos invita a los tragos que se sentirá eso que la gente te siga te busque y este joven hermanos que era hijo de su padre se fue vivió perdidamente vivió las experiencias que el tanto se preguntaba que se sentirá y cuando llega el momento más bajo hermanos se acuerdan él está alimentando cerdos que era lo más abominable el basurero ambulante considerado para los judíos los está alimentando pero no queda ahí dice la biblia que lanceaba llenar su vientre con esas algarrobas o sea quería quitarle la comida a los puercos para comérsela él un alimento que ni siquiera podía ser digerible por el cuerpo humano porque era específicamente para esos animales para los animales no para nosotros cuando este hombre está en ese punto más bajo vean lo que sucede y volviendo en sí dijo ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre ¿qué dice el texto hermanos? volviendo en sí ¿qué significa esa frase? esa frase hermanos nos indica que esa persona no estaba completamente cuerdo que esa persona no estaba en el uso cabal de sus facultades que llegó un momento que todo este coqueteo esta búsqueda del pecado este apartarse de Dios lo llevó a un punto hermanos donde puedo yo decirlo así lo enfermó mentalmente pues no es eso algo que hace el pecado hermanos o sea ¿cómo es que hoy en día la gente ve tan normal tantas cosas que la Biblia enseña que no son así? yo predicaba hace unos domingos acerca de que el matrimonio es entre hombre y mujer y vimos inclusive las palabras Ish y la palabra Isha y vimos como solamente cuando hay eso está la presencia de Dios pero hoy en día el hombre hace todo tipo de combinaciones y dice eso es lo correcto eso es lo que está bien ayer Ima me estaba hablando me estaba leyendo de hecho de la compañía de Disney Disneylandia hermanos de cómo está adoctrinando a los niños en cuanto a cuestiones sexuales algo que no les importa que no tiene ninguna incumbencia a ellos porque esa es una enseñanza de los padres a los hijos donde nadie más tiene que meterse pero ellos lo están haciendo perdón Ima y lo van a seguir haciendo si de hecho este estaba me estaba leyendo una declaración donde ellos dicen que ya no ya no van a hablar de damas y caballeros niños y niñas sino ahora van a decir amigos nada más una forma general ya lo que ya está haciendo ahorita mismo y el mundo hermanos que hace lo aplaude está muy bien no es algo mentalmente equivocado hermanos no es algo que está completamente mal mentalmente hablando pero sin embargo ahora la mentalidad del mundo es eso es lo correcto eso es lo bueno y entonces con eso yo le estoy diciendo hermanos que esta enfermedad mental no es algo aislado es algo que ha traído al pecado y que ha dañado en todas partes y que ha afectado inclusive grupos religiosos inclusive iglesias ah bueno vamos a hablar acerca de eso tenemos que ser muy honestos en esto en Estados Unidos hermanos está prohibido está prohibido por ejemplo que un niño se quede solo con un adulto en un cuarto eso no es permitido porque hermanos porque se han dado casos de abusos en iglesias y si somos más claros podemos hablar de la iglesia popular de nuestro país la iglesia universal católica donde tantos casos se han dado de abusos de niños no es cierto donde se supone que hay un celibato que profesan y se han encontrado inclusive esqueletos de fetos de las monjas y esto ha sucedido en la iglesia católica que estoy diciendo con esto hermanos que en todos lados hay gente que está enferma que en todas partes va a haber lobos rapaces con oveja con vestido de oveja y que nosotros podemos hermanos confiar y decir pues no va a pasar nada espero no ofender con esto a nadie de los que me están escuchando pero cuando nuestras hijas eran chicas nosotros hermanos jamás las dejamos quedarse en otra casa nosotros les decíamos a los hermanos de las diferentes iglesias donde hemos estado este pues si quiere que sus hijas vengan y se queden en nuestra casa pero nuestras hijas no se quedaban en otro lado ahora usted va a decir ay hermano que mal pensado no no es que sea yo mal pensado no es que yo sea una una persona que estoy pensando mal de los hermanos y no hermanos es que yo no conozco yo no conozco el corazón del ser humano y la biblia si me dice una cosa bien cierta la biblia me dice esto engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso dice quien lo conocerá me acuerdo de una una persona inclusive que coincidimos una vez en Estados Unidos en un restaurante de una pareja te acuerdas y que después nos contaron que este este hombre habíamos abusado de niños y todo lo conocimos fui a una iglesia a predicar y ya saben ustedes este uno predica y bueno a lo mejor no lo sabe pero uno lo predica y luego lo invitan a comer y luego pues estamos platicando y todo y estuve ahí con una una pareja pasaron los años y después pregunto por este hermano no pues ya no está en la iglesia y ya después cuando me cuentan me dicen que lo habían metido a la cárcel porque había abusado de unas niñas hemos aprendido hermanos que los asesinos cereales parecen buenas personas ¿no? ha visto estos documentales donde hay inclusive un asesino que que era payasito ¿no? que uno dice ah pues es inofensivo es un payasito que que anda divirtiendo a la gente era un asesino cereal ¿qué estoy diciendo? no estoy diciéndote que le tengas miedo a todos lo que estoy diciéndote es que reconozcamos que hay un problema hermanos de enfermedad mental y que si esa persona no sigue a Cristo puede hacer cosas terribles la palabra de Dios claramente dice que el corazón es engañoso y la pregunta que nos que nos hace es ¿quién lo conocerá? y la realidad es que yo no lo conozco hermanos yo no puedo ver el corazón de cada uno de ustedes y en esta mañana hermanos yo les amo yo les quiero yo creo que son buenas personas yo no yo no dudo de eso pero el corazón inclusive mi corazón hermanos el único que lo conoce completamente es Dios podríamos nosotros hermanos hacer cosas terribles sí podría yo como pastor hacer cosas terribles sí pero por qué no las hago porque tengo comunión con Dios pero si yo me aparto de esa comunión con Dios si yo me vuelvo como ese hijo pródigo yo me salgo de mí y yo no voy a tener ya el control porque el control en mi vida hermanos es el control de Dios sobre mí si Dios no está en mí entonces yo soy como ese animal salvaje que hace todo lo malo y como cualquier persona en crédula que no tiene ningún control solamente es Dios el que me mantiene ahora sí que me mantiene con la rienda ¿se entiende? como ese caballo manso es interesante esa palabra cuando la Biblia habla de mansedumbre porque le describe a un caballo hermanos que es fuerte que es brilloso y no se le quita la fuerza no se le quita eso pero está bajo control los creyentes hermanos no es que no nos podamos pelear no es que no nos podamos poner de altú por tú con otra gente y hasta responderle pero que sucede que Dios viene a nuestra vida y nos mantiene en control esa mente que podría estar desvariando ese corazón que podría estar pensando cosas malas y maquinando haciendo pensando en qué maldades hacer viene Dios y Dios es el que lo controla para que nosotros hermanos estemos bien si nosotros hermanos analizamos vamos a ver que la vida está llena de gente enferma políticos enfermos mentalmente que a lo mejor ellos mismos no se dan cuenta y nosotros hermanos sufrimos por decisiones y cosas que hacen que decimos eso es completamente absurdo ¿por qué hizo esto? ¿por qué hace esta otra cosa? ¿cómo va a funcionar el país con todas estas cosas que están pasando? y sin embargo hermanos la persona no se da cuenta cree que está haciendo un papel excelente y esto también hace pensar hermanos en gente enferma que por su propia enfermedad no le entregan todo a Cristo y no pueden desarrollarse espiritualmente hay gente que tenemos así hermanos y a lo mejor nosotros decimos pues es que no se ve tan mal pues no da la apariencia de que está muy bien pero hermanos yo he conocido hombres que van a la iglesia están en la iglesia los hermanos inclusive pueden decir el hermano es que buen ejemplo y sin embargo es maltratador de la esposa es golpeador de los hijos a lo mejor inclusive adultero pero no lo vemos porque eso está acá y acá y no lo vemos y a lo mejor de repente podemos hablar de casos ¿no? de por ejemplo un hermano una hermana que tengan un problema de chismear chismosos compulsivos y a lo mejor no lo vemos como algo tan malo es que no está adulterando es que no no la vemos fumando en la esquina no pero el daño que está haciendo o que tal hermanos gente que a veces son sentidos es la mejor palabra alguien que es sentido de esa gente excesiva ¿no? el hermano no me saludó el hermano no me vio y que hablan inclusive del hermano de los hermanos de la iglesia gente hermanos con una necesidad profunda de reconocimiento que quieren que todo o sea si el hermano levantó esa bolsa que está ahí que alguien le diga ay es que yo levanté yo hice aquí y nadie me dijo nada ¿se dan cuenta? o sea la gama puede ver irse desde lo más grave hasta cosas que a lo mejor pensamos no son graves pero que de alguna manera hermanos de alguna manera si están afectando al creyente y a veces hay gente hermanos que ha sido tan orgullosa en su vida que no le da el control al Señor Jesucristo ellos quieren manipular ellos no pueden confiar en nada no pueden confiar en nadie y tampoco en Dios entonces un cristianismo pero ahora sí que yo lo controlo a ver Señor ¿qué quieres de mí? ¿tú quieres todo? no Señor te voy a dar esto 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 pero hay estas estas como aquella ilustración no sé si la la escucharon alguna vez de alguien que vende su casa y le dice a la persona toda la casa es suya pero el cuarto de allá arriba es mío y no le voy a dar llave de ahí porque ese es nada más y cuando yo necesite yo voy a venir ¿se imagina quién compraría una casa así no? nadie pero nosotros lo hacemos con Jesucristo Señor te doy mi vida entera pero esta partecita Señor ahí yo soy el que tengo el control y hermano ese creyente nunca nunca va a crecer espiritualmente y no importa hermanos y aquí fíjense no estoy hablando ni de pastor ni de iglesia estoy hablando de la actitud de la persona que nunca va a crecer y por lo tanto siempre va a ser lo que quiere hacer en su mente porque lamentablemente no hay prudencia lamentablemente hermanos tenemos una enfermedad en nuestra mente tenemos que ir a Dios hermanos y decirle Señor lávame y sáname y todo lo que haya sufrido falta de no sé de reconocimiento falta de amor soledad todo Señor lo que haya sufrido trato con la gente menosprecio y delante de Dios decirle Señor tú sabes que todo eso Señor afectó mi vida todas estas cosas me dañaron pero Señor sáname porque yo quiero vivir y servirte necesitamos esto la palabra prudente hermanos no se queda ahí y ahora vamos a otro aspecto dije que iba a ver prudente y decoroso pero ya me di cuenta que no pero vamos a vamos a hablar un poquito más acerca de prudente hermanos la palabra sofron también significa ser sensato a la hora de juzgar ¿qué significa esto? que siempre en la vida hermanos nosotros tenemos que juzgar ante situaciones ante decisiones que tenemos que tomar y que muchas veces hermanos nosotros nos dejamos llevar por comentarios somos influenciables y que en ocasiones nuestros juicios no van a ser los más correctos hay un versículo de la biblia hermanos que yo siempre utilizo cuando cuando aconsejo sobre todo a parejas o cuando alguien viene a exponer una situación y dice así justo parece el primero que aboga por su causa pero viene su adversario y le descubre ¿cuántas veces hermanos yo he vivido esto? lo he visto con mis propios ojos una pareja viene él o ella y me cuenta la historia y me la cuenta de tal manera que yo lo creo y digo pues sí verdad el otro está muy mal o la otra está muy mal pero cuando escucho a la otra persona digo oh no aquí quien está mal fue la otra persona ¿cómo contamos las cosas nosotros? siempre a nuestro favor ¿no? no voy a decir lo malo que yo hice voy a decir lo que a mí me hicieron y cuando nosotros juzgamos hermanos tenemos que tener ese juicio correcto sofro no significa que yo puedo discernir entre una situación y otra y tomar la decisión que sea más correcta la vida está llena de decisiones todo el tiempo tenemos que decidir hoy mismo usted tomó una decisión de escuchar este mensaje de venir a la iglesia pero usted pudo haber tomado cualquier otra decisión usted pudo haber pensado hoy es un buen día para lavar el carro hoy es un buen día para ir a comer una carnita asada hoy es un buen día para hacer otra cosa pero de ahí va a venir también una consecuencia tal vez algo que yo he mencionado en este mensaje jamás lo había reflexionado tal vez he dicho cosas que usted nunca había pensado y que Dios nos llevó a esto porque al estudiar su palabra Dios nos va llevando de la mano pero usted no estuvo usted no lo escuchó entonces eso pasó por encima sin que se diera cuenta al mismo tiempo tenemos que distinguir entre nuestros hijos ¿no es cierto? ¿quién hizo? ¿quién tuvo la culpa? a veces hay hijos hermanos que se echan la culpa para que el otro no sufra ¿no es cierto? y tenemos que ser tan sabios darnos cuenta ¿no? o sea ¿por qué siempre él tiene que recibir el castigo? ¿por qué siempre él tiene que recibir la consecuencia cuando realmente fue el otro el que lo ocasionó? este quiere mucho a su hermano y lo hace porque lo quiere pero no es correcto me acuerdo de de mis hijas ¿no? no era tal vez portarse mal pero su mamá le pedía a a Soar que arreglara sus zapatos o su cuarto y le decía que sí pero ¿quién creen que entraba en acción? calladita sin que nadie se diera cuenta quien entraba en acción era Kailita ¿verdad? porque Kailita quiere mucho a su hermana y entonces le ayudaba hasta que un día su mamá le dijo no quien quiero que lo haga eres tú yo sé que tu hermana te ayuda y te quiere pero no la que debe de hacerlo eres tú pero si nosotros no lo vemos hermanos no nos damos cuenta ¿cómo vamos a corregir esa situación? prudente es quien disierne y distingue entre lo que es bueno y lo que es malo para seguir lo que es bueno y para huir de lo que es malo en toda la vida hermanos nosotros vamos a encontrarnos con esa disyuntiva lo bueno y lo malo tomo esta decisión o tomo la otra tomo este trabajo o tomo este voy a esta escuela o voy a la otra hago esto o hago la otra cosa y las consecuencias de todo eso nosotros las tendremos y voy a llegar a una última parte hermanos el día de hoy sofró lleva también la idea de discreción de guardar celosamente la confidencia y aquí vamos a llegar al día de hoy quiero decirle hermano que si usted me cuenta algo en secreto si usted me dice esto se lo digo hermano pero no quiero que salga de su boca no quiero que nadie lo sepa quiero decirle que eso se va a ir conmigo a la tumba quiero decirle que si yo platico con usted y yo llego a mi casa y mi esposa me pregunta como te fue pues fui a platicar con Luis no y me dice como te fue o algo más yo le voy a a decir ora por él o vamos a orar por ellos o bla 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 pero nada más no va ella a saber primero porque hay cosas que no tiene que saber no hay cargas que no puede llevar que yo soy el pastor y yo soy el que las llevo no mi esposa pero por otro lado hermanos porque si usted me cuenta algo a mi en confianza me lo ha contado a mi ya nadie más soy yo el que lo sabe y nadie más debe saberlo y yo me voy a morir con eso ¿cuántas veces hermanos se puede confiar en alguien que traiciona tu confianza? pues creo que ya no puedes ¿o si? una vez que tú sientes que alguien ha traicionado esa confianza creo que ya no lo puedes hacer y pienso hermanos que esta es una sensatez que nos da sofro el poder entender que hay cosas que cuando alguien me las dice son cosas terribles para esa persona he experimentado momentos donde la persona que me está contando le está temblando la quijada está llorando y no puede ni siquiera articular la palabra tengo que dejar un tiempo callado orando yo para que la persona pueda decirme de lo difícil hermanos que es a veces decir lo que lo que nosotros nos pasa va muy conectado si usted lo piensa hablábamos nosotros hace un momento de enfermedad mental de desequilibrio mental y muchas veces ese desequilibrio viene por algo que nos sucedió pero hermanos como voy a decir eso como voy a decirle a esa persona si yo hubiera sido violado de niño y no pongan en su mente pensamientos no nunca sucedió esto pero si eso ha sido algo que ha afectado mi vida como se lo voy a decir algo a alguien se imagina usted la vergüenza se imagina lo que yo pienso que va a pensar de mí que va a decir si yo le digo que es terrible pero al mismo tiempo yo sé que necesito decirlo para descansar que ha sido algo que me ha estado atormentando por toda la vida y que necesito yo decirle a alguien y pedir a alguien que me ayude y sacarlo de mí para desahogarme porque ha sido como un aguijón que me ha estado atormentando y entonces en el momento de decirlo hermanos es un esfuerzo tremendo no se vale que aquella persona que le he contado vaya y lo divulgue ¿no? porque saben que sucedería eso me dañaría más a mí tal vez más de lo que sucedió porque ahora el secreto que yo tenía guardado por tantos años y me atreví a contártelo tú lo divulgaste y hermanos sepan una cosa cuando nosotros contamos algo fuera de contexto la gente no lo va a entender y además la gente a veces es tan chismosa que le empieza a inventar y agregar cosas no hermanos seamos hermanos discretos Sopro nos habla de una persona que tiene esa discreción ahora si usted no tiene hermanos si usted no tiene la discreción o la fuerza para escuchar ciertas cosas mejor dígale a la persona una vez no me cuentes mejor no me digas mejor no me digas nada voy a hablar por ti pero no me cuentes creo que es mejor ¿no? que eso me afecte a mí me deprima a mí yo tenga yo no lo aguanto imagínense estamos hablando característica del pastor estamos hablando que es para todos pero el pastor obviamente si yo no tengo el carácter de aguantar que me digan las cosas terribles que alguien ha vivido o ha pasado y yo tengo que irse a la contada no sé quién pues entonces ¿qué tipo de pastor hermanos? o sea ¿cómo voy a ayudar a la gente si yo mismo no tengo ese carácter de aguantar y escuchar guardar celosamente la confidencia la confianza en los demás todo esto hermanos y todavía nos va a faltar porque la semana entrante vamos a seguir viendo de este tema pero vamos a dejar aquí el día de hoy nuestro mensaje y vamos hermanos a orar ¿les parece? vamos delante de Dios